Señoras y señores, estamos en el tercer sorteo de Tris del día de hoy. Tenemos a dos grandes amigos, dos extraordinarios actores y compañeros de trabajo. Adrianita Luvier, que está con nosotros el día de hoy, y a Berni Paz, otro gran amigo y actor. Ya tenemos acá los números. Adrianita, si me haces favor de decirnos los números que tú tienes por allá. Sí, claro, es cero y esto que es nueve. Nueve. Yo tengo acá el número tres. ¿Y tú cuáles tienes? Si lo agarramos, así está mejor. El cero y el dos. El cero y el dos. Entonces el número corrido sería el nueve mil trescientos dos. Nueve mil trescientos dos. ¿Qué les parece si ahora me acompañan los dos a que vayamos a hacer chispazo? Vénganse. Vamos al sorteo chispazo del día de hoy. Señoras, ya estamos en chispazo. Tenemos el sorteo chispazo del día de hoy. Como saben, está Berni Paz con nosotros, Adrianita Luvier. Me da mucho gusto. Ojalá y ustedes le den la suerte a la gente para que se lleven los premios. Vamos contigo, Adrianita. Si es seis, nueve. Seis y nueve. Yo tengo el número doce. ¿Y tú tienes? Yo tengo el número ocho y el número veintidós. Rápidamente nos repetimos. Seis, nueve, doce, ocho y veintidós son los números de chispazo del día de hoy. Y nos vamos que tenemos doscientos quince millones de pesos en Melate, Revancha y Revanchita. Vamos para allá. ¿Qué tal, señores y señores? Ya estamos aquí en el sorteo Melate, Revancha y Revanchita. Tenemos a dos actores invitados extraordinarios. Adriana Luvier, bienvenida. Qué gusto tenerte con nosotros. Ay, gracias, Omar. Yo también estoy muy contenta. Muchas, muchas gracias. Tenemos a Berni Paz directamente desde Perú. Qué gusto tenerte por acá. Los dos actores estelares de la novela Emperatriz que sale en Azteca 13. Ahora sí, si me haces favor, Adrianita, los números son. Sí, es cincuenta y tres, catorce, cuarenta y cuatro, cuatro, cinco, doce y veintiocho. Veintiocho es el adicional. Revancha es el once, veintiséis, veintiocho, treinta y cinco, dos y dieciséis. Y Revanchita, por favor, veníme, ¿los puedes decir? Son treinta y nueve, cuarenta y uno, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, seis y dieciséis. Pues muchísima suerte para todos. Oigan, ¿qué tal han estado ustedes con la telenovela Emperatriz? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo te has sentido en México? Pues muy feliz, muy feliz de estar en este país tan lindo, haciendo una novela tan bella como Emperatriz. Y aprovecho a invitar a la gente que siga la novela, obviamente por Azteca 13 a las ocho y media, Emperatriz, estamos en sus casas. Adrianita, ¿cómo te has sentido? Había estado un rato sin estar haciendo novela, regresas a las novelas, ¿cómo te sientes otra vez de regreso? Muy contenta, pues ya estamos en la recta casi final de la telenovela y pues ha sido un éxito. Oye, hay un viejo peludo ahí que es tu papá, hombre. Fíjate, como que me lo recuerdas. Como que te lo recuerdo yo al cuate este, ¿verdad? Bueno, pues vamos a estar ahí en Emperatriz, lo esperamos todos los días, bueno, de lunes a viernes a las ocho y media de la noche. Ahora sí, continuamos. Cuéntame, ¿qué estuviste haciendo el tiempo que no estuviste haciendo novela? Bueno, estuve haciendo cine, hice teatro también, una obra que se llamó Fresas en invierno y hice durante un año… Estuvo un buen rato Fresas en invierno, ¿no? Sí, como seis meses, nos fue muy bien la temporada y bueno, hice cinco películas. ¿No más? Estuve haciendo cine, sí. Hay poquitos, humildemente. Cinco películas. Solamente hice cinco películas de dos años. Cinco películas. No, qué bien. Sí, muy bien. ¿Cuál de esas te ha gustado más o cuál es la que te va a dejar mayor huella? Yo, bueno, cada una tiene unas cosas muy interesantes, pero la película que se va a estrenar ahora el 2 de septiembre es Amar no es querer, que es donde soy la protagonista. Amar no es querer. Amar no es querer. Sí, ya se van a hacer creo que 120 copias aquí en México, así es que espero que toda la gente vaya. Me encantaría ir a verte. Con mucho gusto. Bernie, regresas a México. Has estado trabajando por todos lados. ¿Qué sientes estar otra vez acá con nosotros? Pues correcto, este es mi segundo año en México haciendo ya la tercera novela. Feliz, encantadísimo. Este proyecto está espectacular. Comparto con grandes actores como el señor que tenemos aquí. Así que muy contento, muy contento. Este país me ha tratado muy bien y estoy muy agradecido. ¿Planes a futuro? Quedarme aquí. ¿Quedarte acá? Sí. O sea, así de rápido. Quedarme aquí. Claro que sí. Yo creo que sí. Me da mucho gusto a los dos tenerlos aquí con nosotros, que nos acompañen el día de hoy. Gracias.